Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal enseñando medicina interna. El día de hoy toca subir un video de la serie de videos que estoy subiendo para los pacientes, que están dirigidos para los pacientes. Son videos cortos que trato de explicar de manera muy sencilla ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades que son comunes en nuestro medio, que son comunes en la consulta y que a veces los pacientes tienen muchas dudas al respecto. Este tipo de videos van a estar membretados con esta palabra en la parte superior izquierda que dice InfoSalud. Esos son los tipos de videos que están dirigidos a mis pacientes o a aquellas personas que no son del ámbito médico del sector salud. El día de hoy quiero hablar sobre el infarto agudo al miocardio o como muchas personas lo conocen como un ataque cardíaco, un ataque al corazón. Esta es una enfermedad que tiene mucha prevalencia en nuestro medio, es una de las principales causas de muerte en nuestra sociedad. Entonces, sí es importante conocer un poco qué es el infarto, qué es el ataque al corazón, como ustedes lo llaman. Sobre todo, cuáles son los factores de riesgo que el paciente puede presentar para tener esta enfermedad, cuáles son los síntomas que se pueden presentar y cuándo debemos acudir al servicio de urgencias o buscar atención médica. Y finalmente hablar de manera muy rápida sobre cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento en este tipo de pacientes, las opciones terapéuticas que tenemos. Ok, vamos a empezar entendiendo el infarto agudo al miocardio. Antes de entrar de lleno al tema del infarto ataque al corazón, vamos a hablar un poco sobre qué es el corazón y cómo funciona este órgano. Se localiza en la región central del tórax, entre los dos pulmones, es un órgano de tamaño aproximadamente de tu puño, del tamaño de tu puño es más o menos el tamaño del corazón. Y algo que es importante y que tenemos que recalcar es que es un órgano que está formado por tejido muscular, es músculo en nuestro corazón. Obviamente no es el mismo tipo de músculo que tenemos en las piernas y en los brazos, pero termina siendo un músculo y que su principal función es bombear sangre hacia el organismo. Recibir sangre que no está oxigenada, oxigenarla por medio de los pulmoncitos y volverla a regresar hacia el resto del organismo. Entonces, aquí como en esta diapositiva podemos ver, el corazón está en medio de los pulmoncitos, en la parte central del corazón y vemos cómo está su funcionalidad es bombear la sangre hacia el resto del organismo. Entonces, ¿cómo funciona el corazón? El corazón va a recibir sangre de las venas del sistema venoso, que es sangre que viene de todos los órganos que tenemos y de todas las partes que tenemos en nuestro organismo. Va a traer sangre que no está oxigenada, es decir, que ya no tiene oxígeno en ella y que viene del intestino, del vaso, del hígado, del estómago, de las piernas, del cerebro, de los brazos, de todos lados. Se recolecta esa sangre y se lleva hacia el corazón. Específicamente va a llegar hacia la parte superior derecha del corazón. En el corazón tenemos cuatro cavidades, dos superiores y dos inferiores. Las partes de arriba se llaman aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y en la parte inferior tenemos los ventrículos. Tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La parte en donde va a llegar la sangre específicamente no oxigenada o de las venas va a ser a la aurícula derecha, que es la cavidad superior derecha. De aquí va a pasar hacia el ventrículo derecho, que es la cavidad inferior derecha y de aquí se va a ir hacia los pulmones. La finalidad de que se vaya a los pulmones es que se haga un intercambio. Se saca el dióxido de carbono que se tomaron del resto de los órganos para obtener oxígeno. Cuando nosotros respiramos en los pulmoncitos, la finalidad y la función es que la sangre se oxigene. Una vez que la sangre se oxigena en los pulmoncitos, va a regresar hacia el corazón, pero va a regresar hacia la cavidad superior izquierda. La del otro lado de con donde llegó la sangre venosa va a llegar a la cavidad superior izquierda. Una vez en la cavidad superior izquierda, va a pasar hacia la cavidad inferior izquierda, que se llama ventrículo izquierdo, y a partir de ahí se va a llevar la sangre hacia el resto del organismo, hacia la parte superior, hacia la parte inferior de los órganos, lo que necesitan. Todos nuestros órganos necesitan diferentes componentes para funcionar y uno de ellos muy importante y de vital importancia es el oxígeno. Entonces, esa es la finalidad del corazón. El corazón tomar la sangre o agarrar la sangre que no está oxigenada, que viene de toda la parte de nuestro cuerpo, la manda a los pulmones, se oxigena, regresa a nuestro corazón y el corazón envía esa sangre a todo el organismo para que se ocupe el oxígeno que necesitamos. Pero para que el corazón funcione de una manera adecuada, es decir, que haga estas funciones, que esté latiendo, que tenga esta funcionalidad adecuada, también necesita sangre oxigenada, necesita arterias, tiene arterias y tiene venas. Para que nosotros, nuestro corazoncito, tenga el oxígeno necesario y los nutrientes adecuados para que lleve a cabo su función. Entonces, el infarto lo que sucede es que, o comúnmente llamado ataque cardíaco, es que es una condición extremadamente peligrosa y es que hay una interrupción del flujo sanguíneo. Es decir, la arteria que lleva esta sangre hacia las diferentes partes del corazón puede llegar a estar obstruida, se obstruye el flujo. Puede ser por diferentes causas, pero la causa más común son placas de grasa. Estas placas de grasa, los médicos las llamamos ateroma, que es un conjunto de colesterol, de triglicéridos, de células de nuestro propio cuerpo que están tratando de mejorar esta situación, pero lo único que hacen es empeorarla y generan estas placas de grasa. Con el paso del tiempo, estas placas de grasa se van haciendo cada vez más grandes y van a obstruir el flujo. La sangre ya no va a pasar a través de la arteria. Entonces, la parte que no está recibiendo la sangre, los nutrientes y el oxígeno va a terminar muriéndose. Se va a morir esa parte del tejido. Si no se restablece de manera inmediata o de manera oportuna el flujo de sangre en esta parte del corazón, puede que esta parte del corazón no vuelva a mejorar. Va a quedar muerta y puede tener complicaciones muy severas. Y si hay diferentes obstrucciones de flujo en varias partes de nuestro corazón, la cuestión puede llegar a ser mortal. El paciente puede llegar a fallecer. Este es un ejemplo de este video de cómo se está formando el ateroma o la placa de grasa en las arterias del corazón. Obviamente, nosotros nacemos sin esta placa de grasa, pero con el transcurso del tiempo y el transcurso de los años, dependiendo de nuestros estilos de vida, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de los factores de riesgo, pero les adelanto rápidamente. Pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, colesterol, triglicéridos elevados, diabéticos, que fuman, que toman. Estas placas de grasa se van a empezar a producir de una manera más rápida y más acelerada y van a provocar que haya una interrupción del flujo de sangre que nos van a llevar al infarto. Y finalmente, esta parte negra que vemos en el corazón es el tejido muerto que ya no recibió más sangre, que ya no recibió los nutrientes que necesitaba y finalmente termina muriéndose, ¿no? Y es aquí, en este tipo de situaciones en las que hay la interrupción del flujo y que empieza el infarto, en el que el paciente va a empezar a tener los síntomas que más adelante les voy a explicar. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿qué tipo de personas son las que pueden presentar este tipo de enfermedad? Número uno, pues la edad. El riesgo de sufrir un infarto aumenta conforme vamos creciendo. Por arriba de los 45 años en los hombres y por arriba de los 55 años las mujeres. Y las mujeres tienen un poco más de probabilidades de tener un infarto agudo al miocardio o un ataque cardíaco. Con antecedentes familiares, si nosotros tuvimos algún familiar, algún papá, hermano que tuvieron este tipo de problema, un infarto a edades tempranas, es muy probable que tengamos una carga de alguna enfermedad que les haya provocado esta enfermedad a tan temprana edad. Hipercolesterolemia o hipertriliceridemia familiar, que significan que el colesterol y triglicéridos están constantemente elevados, que pueden provocar estas placas de grasa a temprana edad y provocar este tipo de enfermedad. Entonces, si nosotros tuvimos un papá, un hermano o un familiar directo con esta enfermedad a edades muy tempranas, hay que checarnos porque muy probablemente también tengamos un riesgo elevado de presentar un infarto. Los estilos de vida. Obviamente, aquellas personas que fuman, que son sedentarios, que llevan una mala alimentación, rica en carbohidratos, rica en grasas, que beben demasiado alcohol, que consumen drogas, están en riesgo de presentar este tipo de problema. Y hay ciertas enfermedades que pueden llegar a acelerar el proceso de la ateroma o provocar que este flujo de sangre se vea interrumpido porque provocan un incremento de esta placa. Estas enfermedades son la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la presión arterial elevada, el colesterol alto, algunos trastornos alimenticios, que son enfermedades específicas crónico-degenerativas que van a poner en riesgo elevado a los pacientes. Este tipo de pacientes que tienen esta enfermedad van a tener un riesgo más incrementado que aquellos que no lo tienen. Pero, ¿cuáles van a ser los síntomas? Algunos ataques cardíacos o algunos infartos van a ser repentinos, van a ser súbitos y repentinos. El paciente puede estar bien en un momento y al otro presentar los síntomas que ya les voy a comentar y avanzar muy rápido la enfermedad. Hay algunos otros pacientes que la enfermedad y los síntomas se van a presentar de manera un poco más lenta, más insidiosa en el transcurso de minutos o de horas. Pueden presentarse cualquiera de las dos maneras. Pero las principales molestias son las siguientes. Molestias en el pecho. La mayoría de los ataques cardíacos implican una molestia en el centro del pecho que puede durar unos pocos minutos hasta horas. Y puede llegar a desaparecer y volver a aparecer, es decir, ser un dolor intermitente y puede sentirse como una presión incómoda, como una opresión, como una plenitud en el pecho. La mayoría de los pacientes experimentan un dolor por infarto agudo al miocardio. Lo describen como si alguien estuviera sentado encima de ellos en el pecho. Sienten una opresión importante en el pecho. Otro síntoma, por lo general pueden presentar aturdimiento, náuseas, vómito, sudor frío, ansiedad. Son síntomas un poco inespecíficos, pero que también se pueden presentar en los pacientes con infarto. Dolor en la mandíbula. Hay molestias que puedan presentarse en la parte superior del cuerpo. Es decir, el paciente puede presentar dolor en la mandíbula, en el cuello, en la espalda, en el hombro, en el brazo izquierdo, como son los que les pongo en esta diapositiva. Es decir, son molestias en la parte superior del cuerpo, en la cara o en el brazo, sobre todo de la parte izquierda, y falta de aire. El paciente puede experimentar falta de aire. Estos son los síntomas típicos del paciente que tiene infarto agudo al miocardio. Es lo que nosotros como médicos llamamos un cuadro típico de infarto agudo al miocardio. Un paciente que empieza con dolor en el centro del pecho, opresivo, que se irradia hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula y la espalda, que se presenta con un poco de aturdimiento, ansiedad, sudor frío, palpitaciones. Es el cuadro típico. Es el cuadro que presenta un gran porcentaje de pacientes. Pero hay ciertas personas que pueden presentar cuadros atípicos. Sobre todo las mujeres son lo más común que presenten un cuadro atípico. Me ha tocado pacientes que llegan al servicio de urgencia solo con dolor en la boca del estómago. Pero es un dolor constante, insistente, que no se quita, y muchas veces se puede confundir con gastritis, con reflujo y el paciente se está infartando. También los pacientes diabéticos, como tienen alteración en la sensibilidad, sobre todo aquellos pacientes de larga evolución que no han sido bien controlados, pueden llegar a presentar y es muy común que presenten cuadros atípicos de infarto agudo al miocardio. Recuerdo algunos casos de pacientes que llegan solamente con dolor en la mandíbula. Doctor, he tenido dolor de mandíbula constante, intermitente en el transcurso de los días previos, que no se me quita, o solamente dolor en la espalda. Son dolores atípicos que no son comúnmente el cuadro común que el paciente presenta, pero que puede llegar a tener si es que es mujer o si el paciente es diabético. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, pues obviamente la mayoría de los pacientes que tienen infarto, obviamente no todos, pero una gran mayoría de los infartos van a ser en el contexto del servicio de urgencias. El paciente si presenta un cuadro o síntomas típicos, lo primero que va a hacer es acudir al servicio de urgencias. Entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer de primera instancia es interrogar al paciente sobre los síntomas. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo evolucionaron? ¿Exactamente cuáles son los síntomas? Y lo que más importante es si el paciente tiene factores de riesgo. Si el paciente es diabético, hipertenso, tiene sobrepeso, colesterol, triglicéridos, si toma algún tipo de medicamento, si fuma, si toma. Estos antecedentes junto con el cuadro clínico nos orientan de manera importante a que el paciente muy probablemente esté experimentando un infarto. Obviamente hacemos una exploración física completa. Vemos cómo está la presión arterial, la saturación de oxígeno, cómo se vuelan los pulmones, cómo suena el corazón. Y después de eso hacemos los estudios para tratar de hacer el diagnóstico. El primero de ellos es el electrocardiograma. Esta primera prueba registra las señales eléctricas del corazón. En este papelito que están viendo en el video, estas líneas que nos trazan en este papel son la conducción eléctrica del corazón. Un corazón normal va a tener ciertas líneas que son normales. En el paciente que tiene un infarto, como esa parte del corazón no está recibiendo sangre, como que la señal eléctrica se ve interrumpida. Y entonces las líneas que normalmente se deberían de ver se van a ver diferentes. Y estas líneas nos pueden orientar a si el paciente está teniendo un infarto. Además de eso, de realizar un electrocardiograma en el momento en el que el paciente llega y estamos sospechando de infarto, hacemos también estudios de sangre. Hay algunos estudios de sangre que se van a, algunas sustancias en la sangre que se van a elevar cuando el músculo del corazón está empezando a fallar. Cuando está empezando a dañarse o está sufriendo el corazón, va a liberar ciertas sustancias, entre ellas troponina, CPK, CPK-MB. Este tipo de sustancias, al nosotros encontrarlas elevadas junto con los síntomas, los antecedentes y el electrocardiograma, nos va a orientar hacia un proceso de un infarto agudo del miocardio. Otro estudio que es de vital importancia y que nos va a aportar muchos datos es el ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Este ultrasonido del corazón nos va a ayudar a ver imágenes del corazón en movimiento. Esta prueba nos puede mostrar el flujo de sangre a través de las cavidades, a través de las válvulas y nos puede ayudar a identificar el área del corazón que está dañada. Hay dos tipos de ecocardiogramas que podemos realizar. Un ecocardiograma en reposo, en donde se ven las condiciones del corazón sin trabajar en exceso, y hay otro tipo de ecocardiograma o ultrasonido del corazón que lo hacemos con estrés. Es decir, al paciente se le pueden inyectar algunas sustancias en la sangre para que el corazón se acelere y esté en trabajo constante y eso nos ayuda un poquito más a hacer el diagnóstico de infarto. Pero bueno, es una de las herramientas útiles. Otra herramienta que nosotros podemos utilizar para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es las estudios de imagen, la tomografía o la resonancia magnética. Nos dan una exploración muy detallada del corazón y nos ayuda a mostrar la gravedad del daño cardíaco. Son estudios que no se encuentran en todos los centros hospitalarios, obviamente en aquellos centros especializados en el tratamiento del infarto, en institutos de tercer nivel y especialidades. Por lo general los vamos a encontrar, pero no en todas las unidades y los costos también pueden llegar a ser elevados de este tipo de estudios. Y finalmente el cateterismo coronario. Este cateterismo es, se pone una sonda, consiste en poner una sonda muy delgadita, muy larga a través de alguna arteria del paciente que puede introducirse ya sea por la muñeca o por la ingle. Se mete esta sonda hasta llegar al corazón. Se pone una sustancia especial para que las arterias y los vasos del corazón se empinten y por medio de un fluoroscopio, que es como un rayos X en vivo en ese momento, podemos ver las características del corazón, la circulación del corazón y podemos saber con detalle y precisión exactamente en dónde se encuentra la interrupción del flujo sanguíneo en el corazón y se puede hacer tratamiento o solamente diagnóstico. Y es lo que vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento es, cada minuto cuenta, cada minuto que pasa después de que el paciente está experimentando síntomas de infarto, que se infartó, conforme más tiempo pasa, el tejido del corazón se va a dañar más, el músculo va a empezar a dañarse cada vez más, hasta que de plano no haya marcha atrás y hay un daño irreversible. Por eso que es importante el tratamiento de urgencia para tratar de corregir el flujo sanguíneo y restablecer los niveles tanto de oxígeno como nutrientes que el corazón necesita. Hay pacientes que llegan demasiado tarde, que empiezan con síntomas, pero como se confunden a lo mejor con algunas otras enfermedades, como les estaba comentando, con una gastritis, con un reflujo, en ocasiones tardan mucho en acudir al servicio de urgencias o con el médico y cuando llegan al servicio o cuando llegan al hospital, pues es ya demasiado tarde, el daño en el corazón ya está hecho y lo que se intenta hacer en este tipo de pacientes es ver qué tanto daño quedó en el corazón, cuáles van a ser las complicaciones que va a presentar y tratar de dar medicamentos para evitar que se vuelva a infartar, que esto es lo que nosotros llamamos prevención secundaria. Si el paciente ya se infartó, no pudimos hacer gran cosa con él, pero damos tratamiento para tratar de que no se vuelva a infartar ese paciente. Si el paciente llega a urgencias en tiempos adecuados y que no pasó demasiado tiempo, hay dos tratamientos principales. Medicamentos para disolver los coágulos de sangre o el ateroma, que son la terapia trombolítica, generalmente son medicamentos que ponemos a través de la vena para tratar de restablecer el flujo sanguíneo, el flujo de sangre hacia esa parte del corazón que ya no le estaba recibiendo. Hay de diferentes tipos, pero el chiste es ese, tratar de restablecer el flujo. Y el segundo tipo de tratamiento son la angioplastía o cirugía, que son cirugías para ayudar a restablecer la sangre al corazón. La angioplastía, como es la que les estoy poniendo en esta diapositiva, es aquella, como les comento, que ponen una sonda muy delgadita y muy larga a través de la arteria, llegar hasta donde está el vaso que está obstruido y poner estos esténs o estos puentes que lo que hacen es abrir el vaso sanguíneo para que el flujo esté pasando de manera constante y tratar de mejorar esta zona que se empezó a dañar o que ya está dañada. Obviamente, el tratamiento va a ser individualizado. Cada paciente se debe de analizar, se debe de estudiar, se debe de platicar sobre los riesgos, sobre los beneficios. Hay algunos pacientes que van a ser candidatos al tratamiento trombolítico si no llegan con tanto tiempo de evolución, si no tienen contraindicaciones, porque habrá algunos pacientes que no se les podrá poner este tipo de sustancias en la sangre porque corremos el riesgo de que sangren los pacientes. Habrá algunos otros pacientes que serán candidatos a este tipo de procedimientos que obviamente tienen que ser realizados por especialistas, tienen que ser realizados por cardiólogos, hemodinamistas o cirujanos cardiotorácicos que son especialistas en este tipo de procedimientos, como también es este, la cirugía corazón abierto, en donde hay algunos pacientes en los que van a ser posible poner este tipo de puente, este tipo de stents, para que fluya la sangre si el vaso sanguíneo está en óptimas condiciones y se puede hacer ese procedimiento. Pero habrá pacientes en los que los lechos o en los que los vasos sanguíneos están muy dañados y no se puede hacer este tipo de procedimiento y en ello se puede hacer un bypass o un puente. Se toma una arteria de otra parte del corazón, se toma la parte del vaso donde sí tiene flujo, se brinca la parte que está mal para tratar de conectarlo hacia donde no se está recibiendo sangre y eso es el bypass que se hace a cirugía corazón abierto. Obviamente conlleva riesgos, no todos los pacientes son candidatos, por eso les comento que este tipo de procedimientos se tiene que evaluar en cada caso. ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? ¿Si tiene contraindicaciones? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? En fin, este tipo de cuestiones se tiene que individualizar, se tiene que platicar con un grupo de especialistas para ver cuál es el tratamiento idóneo para cada paciente, pero a grandes rasgos estos son los tipos de tratamientos que se tienen para el infarto agudo hermiocardio. Una vez que el paciente tuvo la fortuna de tener un tratamiento, cualquiera que este haya sido, trombolítico, angioplastía, lo que sea, va a seguir una rehabilitación cardíaca. Y también son cardiólogos especialistas que hicieron rehabilitación cardíaca que tienen la finalidad de que el paciente restablezca las funciones del corazón y que regrese a su vida cotidiana de manera paulatina y de poco a poco. En cuanto a la prevención, como la mayoría de las enfermedades, como la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, tratar de hacer un ejercicio regular y constante, alimentación saludable, no rica en grasas, disminuir la cantidad de carbohidratos, mantener el peso ideal, no fumar, limitar el consumo de alcohol. Y si nunca has fumado, lo recomendable es que nunca inicies a tomar. Visita regulares al médico, sobre todo para, de manera preventiva, hacer estudios preventivos de manera anual, con revisión con tu médico, mantener los niveles de la presión, de la glucosa, el colesterol, en niveles dentro de lo que cabe en parámetros normales, controlar el estrés, en fin. Las recomendaciones y los cambios en los estilos de vida que generalmente siempre recomendamos en todos aquellos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas y, pues, que no es una excepción en esta enfermedad. La verdad es que es una plática, trato de hacerlo lo más rápido que sea posible, lo más entendible que sea posible. Obviamente, es un tema larguísimo, es un tema muy extenso, con muchas cosas que podríamos llegar a platicar, sobre todo del diagnóstico, sobre todo del tratamiento, pero sí es importante que se queden con la idea de que cada caso es un caso muy particular, que se debe de individualizar el tratamiento. No todos los pacientes van a tener la misma respuesta a los diferentes tratamientos y por eso se tiene que estudiar cada caso en particular. Espero que haya sido de su ayuda, espero que les haya gustado. Si ustedes creen que este video le puede ayudar a algún familiar, algún amigo, algún conocido que esté sufriendo, que haya pasado o que esté en riesgo de tener este tipo de problema, mándenle este video, compártenle este video. A mí me ayudan mucho, ayudan mucho a mi canal a crecer, a seguirme motivando para hacer cada vez más videos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, dame un like, déjame un comentario y que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana.